¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a este subcanal. Y como vieron en el título, hoy les traigo lo que es Foxy Charm del mes de noviembre, que la verdad me tiene súper emocionada, porque ya vi uno que otro videíto por ahí y quedé fascinada con todo lo que mandan este mes por $21, chicas, Foxy Charm. Nos manda 6 o 5 productitos que la verdad a mí me enamoran, porque, bueno, las que somos compradoras compulsivas, me van a entender, que nos sentimos tan felices cuando tenemos algo nuevo. Y pues de esta manera puedo ahorrarme porque $21, chicas, y 5 productitos regularmente de tamaño regular, la verdad es que me encanta. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Ya yo abrí la cajita, ya la tengo lista, ya curiosé, voy a ver el tema de este mes, porque yo lo he visto muy bien, y es Gold Dealer, así, chicas, o enfoca, enfoca. Y miren qué bonito, viene así como de todo tipo de chicas, como, ay, no sé, chicas, no sé qué es lo que, lo que, bueno, imagino que este maquillaje queda bien con todo tipo de looks, o para todo tipo de chicas. Esta cajita va fenomenal. Bueno, en fin, tanto bla, 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 y no haces nada, como dice la canción. Uno, dos, tres, cuatro, cinco productitos, chicas, que la verdad me encantaron. Como les digo, yo ya vi lo que venía y vienen así. Y vienen cinco productitos que la verdad me enamoraron. Ya no me aguanto más, así que voy a comenzar sacando uno por uno. Y comienzo por este Glitter Drops de Cover FX, que la verdad viene así en esta cajita negra. Me llamó mucho, mucho la atención desde que lo vi, porque se puede usar debajo de la base, lo podemos usar como iluminador, y le podemos dar mucho uso hasta lo podemos usar encima de nuestras sombras para darle mayor brillo. Así que, chicas, estas gotitas, las estaba esperando, cuestan 44 dólares. Y por 21 dólares, miren qué hermosura. Bueno, en la cámara a veces no capta el brillo, pero acá sí, lo puedo ver, muy lindo. El siguiente producto es esta hermosa paletita, que es de Age Beauty. Cuesta 24.99, 25 dólares. Y, chicas, se llama Grandoise Palette. Ya saben que mi inglés no es tan bueno, es así, la verdad es que está precioso el empaque, así como Marruecos, dice que es libre de crueldad animal, la durabilidad son 12 meses, así que está muy bonita. Yo ya la había abierto, chicas, y déjenme notificarles, déjenme decirles que me viene... La primera paleta que me viene rota, chicas, se me malobró, pero miren qué belleza de tonos. No trae espejo, pero está súper linda igual. Y así se ven los tonos, la verdad es que están súper hermosos, hermosos. El tercer producto son estas brochitas de Luxie, que la verdad me vienen súper bien. Al principio como que les hice mala cara, pero luego me acordé que no tengo brochitas pequeñitas para hacer el delineado o aplicar las sombras debajo del párpado, o más bien en el párpado inferior. Así que luego pensé y dije, no, está muy bien. Y así se ven las brochitas, están súper bonitas, doraditas, con brillo, hermosas. Y me gusta porque son para precisión. El cuarto producto es este delineador con glitter en negro, que es de la marca Junte Blue. Cuesta 5 dólares, así que muy interesante. Este mes han mandado cositas con brillo que me gusta. Todo está shiny. Por último, estas pestañas postizas, que la verdad me gusta la idea de que manden pestañas. Miren qué bonitas, como naturalitas. Para usarlas, así cuando tenemos un look más sencillo. Cuestan $14.99, $15. Chicas, dicen que son Lashholic Lashes, Instagram Fast Lashes. Así que está muy, muy bonito todo lo que vino. Así que, como siempre, les voy a dejar un look rapidito con la paletita. Y voy a estar usando, por supuesto, las pestañas, que están súper lindas. La cajita me encanta. Las podemos reguardar y reusar acá. Están muy lindas. Me encantaron los 5 productos que vinieron este mes. Así que, no me puedo quejarle. Doy un 10 nuevamente a Boxing Charm. Voy a comenzar aplicando este tono vainilla en toda la cuenca. Ahora voy a estar utilizando este marrón claro. Y ya se me aparató más la sombrita. Porque cuando la estaba arreglando se me volvió a caer. Así que, bueno, ustedes saben, son cosas que pasan. Y voy a aplicarlo así, con cuidado, en la cuenca. Siento que sí pigmentan súper bien. Nada más que sí tienen bastante caída. Pero bueno. Y con una de las brochitas voy a estar aplicando el producto en párpado inferior. Y sí que son de precisión. Así ya no nos va a caer producto adentro del ojito. Que normalmente a mí me pasaba mucho. Y eso hacía que se me irritaran mucho los ojitos. Voy a seguir aplicando en todo el párpado móvil. Ahora voy a aplicar este marrón, pero satinado. Se llama Mirtly. Y esta es otra. De la brochita de la brochita de el set de Luxie. Y este sí que tiene más caída que el anterior. Aún aplicándolo a toquecitos. Voy a humedecer una brochita. Y voy a seguir aplicando este tono. Porque quiero que quede como un poco brillito. Siento que se aplica mejor. Voy a aplicar el mismo marrón satinado en el párpado inferior. Con una brochita humedecida. Voy a delinear la línea de agua con un delineador blanco. Este es de NYX. Aplico máscara de pestañas y listo. Y ya por último voy a aplicar mi iluminador. Y voy a estar usando las gotitas. Y las voy a estar difuminando así. Con el dedito. Y si me gusta el efecto. Queda súper lindo. Y así quedó el maquillaje. La verdad que el iluminador está súper tenue. Pero me gusta para usarlo así como para el día a día. Y lo podemos ir trabajando. Lo podría dejar más encendido. Pero quiero un look así como más casualito. Más sencillo. Pero bonito. ¡Gracias!